hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo vídeo de gta 5 online vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir así que te voy a ir mostrando los nuevos vehículos de esta nueva actualización de gta 5 online ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más muy bien ahí está miren miren ta 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 espectacular miren los vehículos que he conseguido con la nueva actualización estos vehículos están espectacular aplastante destrozadores ahí está miren qué bueno el blanquito va todos son blanquito perdón pero uno mejor que el otro miren miren esta chata espectacular lo que es esta chata este cañón este cañón espectacular miren este auto precioso precioso miren y este muy bueno muy bueno espectacular buenísimo buenísimo si ustedes quieren saber cómo conseguir estos vehículos ya saben ahí dejen un buen like un buen comentario ahí y en un próximo vídeo le enseñamos a cómo conseguir estos vehículos fácil fácil y rápido también ya sabes puedes compartir el vídeo no seas egoísta ahí con tus compañeros de colegio ahora que hemos salido de vacaciones estamos listos para hacer los nuevos golpes la nueva actualización está espectacular con estos vehículos los nuevos juegos los nuevos retos está mundial muy bien ya sabes regálame un buen like y en el próximo vídeo te enseño cómo conseguir estos vehículos vamos dejando el vídeo del día de la fecha por aquí yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio soy branco 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta el próximo episodio